Medina, para tener la actualización de la situación epidemiológica del territorio en este momento. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes para ti, Yunel, para todas las autoridades presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma. En las últimas 24 horas de las 973 muestras recibidas, 73 fueron positivas. De ellas, 62 corresponden al municipio Bayamo, que sigue siendo el epicentro de la pandemia acá en la provincia. Manzanillo 1, Jiguaní 4, Yara 1, Pilón 3 y Riocao Tugiza con uno cada uno. Hoy mantenemos ingresado un total de 2.128 pacientes. Confirmados activos 481 en la provincia y 91 en la vecina provincia de Santiago de Cuba. Sospechosos tenemos 296 personas aisladas y por concepto de contacto 1.405 personas. Y ya la provincia acumula un total de 3.486 casos confirmados. De ellos, 3.287 son autóctonos, 199 viajeros y de este total, 265 ya en edad pediátrica. En las últimas 24 horas se dieron 310 altas y se acumulan ya 1.678 personas de alta. En las últimas 24 horas tuvimos 40 recuperados y ya acumulamos 1.670 pacientes recuperados. Tenemos en estos momentos dos pacientes reportados graves en el Hospital Sela Sánchez Manduley con evolución estable y 38 pacientes en vigilancia intensiva. Del total hoy de casos confirmados, 41 son del sexo masculino para un 56% y 32 femeninos para el 44%. Menores de 20 años son 8 y en la edad pediátrica son 7. Vemos con preocupación cómo sí seguimos incrementando los pacientes en la edad pediátrica, lo cual yo hago referencia todos los días a la responsabilidad que tenemos que tener los padres sobre este grupo de edad. Y bueno, esta es la situación que hoy tiene la provincia, sigue siendo una situación complicada, sigue siendo, vayamos, el que acumula el mayor porciento de casos y como decía el presidente del Consejo de Defensa, centrado fundamentalmente en las áreas de salud del policlínico René Vallejo y el policlínico Vallejo Oeste. Y dentro del policlínico Vallejo Oeste, Camilo Sin Fuego, y en el René Vallejo es Ciro Redondo, Rosa La Vallamesa y Valle Manopla de la Unión. Esas son las zonas de vallamos más complicadas, pero no quiere decirse que en el resto de los consejos populares, repartos, barrios de vallamos, no existe el riesgo de contagio, ¿verdad, doctora? Así es, no, el riesgo de contagio está en toda la provincia, en el municipio y en toda la provincia. Tenemos circulación del virus en la provincia, en el municipio y en cualquier momento, en cualquier lugar que estemos, estamos en riesgo. Por eso es el llamado a mantener siempre las medidas, que las medidas son las medidas básicas. Uso del nasobuco, distanciamiento físico y lavado frecuente de las manos con el jabón y con las sustancias desinfectantes como hipoclorito o alcohol. Doctora, un televidente pregunta que una persona que haya recibido everferón, ¿qué tiempo debe de esperar para poder vacunarse o con Agdala o con Soberana? Más de 30 días. Más de 30 días. Muchísimas gracias, doctora, por toda la explicación que acaba de ofrecernos a nuestro espacio, el panel informativo. Por supuesto, lo vamos a estar esperando mañana en cada emisión de nuestro espacio. Nos acompaña la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud. El doctor Otto Reinaldo Peláez, especialista de...